Estamos claramente, yo creo que nadie lo niega ahora mismo, en una nueva ola de la pandemia, con un aumento de casos de en torno al 90%. Sin ir más lejos, por ejemplo, aquí en Madrid, el Colegio de Médicos ha alertado de un colapso sanitario. Y tenemos que decir que a nosotros nos decepciona y nos preocupa la improvisación del Gobierno, porque llegamos a Navidad y nos encontramos con una situación que claramente era esperable, que ya hemos vivido en otras Navidades y que parece que no hayamos aprendido nada. Al Gobierno le pilla la Navidad con los deberes sin hacer. Y eso significa que, a escasos tres días de Nochebuena, los españoles y las españolas no saben a qué acogerse, no saben qué normas van a regir y no saben cómo van a poder celebrar las fiestas con sus familiares, si se van a poder desplazar, si no, en qué condiciones, cómo se van a poder juntar. Y llevamos mucho tiempo conviviendo ya con el virus. Esto no ha sido un hecho sobrevenido. Todo el mundo sabía que venían las Navidades. Los expertos venían alertando desde hacía tiempo que estaba subiendo la ola de contagios, no con las mismas condiciones que en las oleadas anteriores, pero que estaba subiendo. Y, por tanto, tenemos que decir que el Gobierno hacer una conferencia, convocar una conferencia, como convocó el presidente Sánchez el domingo, para no anunciar nada y para decir que se va a una conferencia de presidentes el miércoles, cuando resulta que es que el viernes es Nochebuena, nos parece que es llegar a las Navidades con los deberes sin hacer. Y eso lo pagan los españoles, que ya han hecho muchos esfuerzos. Nosotros esperamos que de la conferencia de presidentes no salga un espectáculo de peleas, ni de competiciones, ni de pasarse la patata caliente. Esperamos que el miércoles de la conferencia de presidentes salgan instrucciones claras y sensatas para todos los ciudadanos que les permitan hacer planes de cómo pasar con sus seres queridos estas Navidades. Y queremos poner el énfasis en cinco medidas que nos parecen absolutamente cruciales, que le trasladamos al Gobierno y que esperamos que el Gobierno tome nota de ellas y que, por tanto, sean adoptadas en la conferencia de presidentes.